Un encuentro lleno de iniciativas protagonizaron las enfermeras del municipio en el Policlínico Francisco Peña Peña de esta localidad. La cita con las jubiladas del sector tuvo lugar en el marco de las actividades de la Jornada por el Día de la Enfermería, que se celebra cada 12 de mayo en homenaje a Flores de Nightingale. Adela Lea Basulto no pudo contener la emoción ante el cariño mostrado por sus compañeras. Sentirse enfermera, sentirse paciente, sentirse responsable y tener mucho amor y mucha paciencia, que esa nunca se debe perder. Si usted se siente enfermo, como el enfermo, usted es una maravillosa persona, aunque usted sea peliona y protestora, ¿entiendes? Amor, mucho amor, mucho cariño, mucha comprensión y situarse en sus problemas. Si yo me siento con su enfermedad, yo soy una buena enfermedad, ¿me entiendes? Yo fui muchos años en enfermedad quemada. En quemado usted es el papá, es el mamá, es el hermano, es la mano, es el pie, es la narga, es todo. Porque el quemado tiene su mano quemada y quien lo alimenta es usted, ¿entiendes? Todos, todos, todas las enfermeras, si nos ponemos en el lugar del enfermo, somos buenísimos. No es el traje, el traje no hace la enfermera, a la enfermera hace esto. Entre iniciativas y recuerdos, las enfermeras intercambiaron vivencias y sentimientos, todas con la certeza de que el amor al ser humano es el ingrediente necesario para ser una buena enfermera. Eidis Caballero, Televisión Camagüey.